¡Que vengan las palmitas todas! ¡Vamos, vamos, vamos! Bajo tus montañas quiero hacerme piedra Debajo tu cielo un radiante sol Y volverme agua de tus anchos ríos En tus melodías hacerme canción De tus grandes espaldas por el mar bendito En tus naranjales, el sumo de amor Y por tus no carecer, la no es caída Y volverme a cruz, el verde ánimo ¡Qué feliz que soy el recorrer de mi catamarca! ¡Que quiero volver para Jesús! ¡Porque si me espera la Virgen del Valle Que junto a mi madre, la quiero encontrar Y a mi carabinco es donar la voz de mi madre Que llorando espero toda la tapera del rancho natal Y que vengan las palmas, señores ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¡Ay, ya de ti no gusta ser tu piñatero! Por Santa María yo caminé en flor, se ve en pelar al viento, a ganar sin descanso, en ver en el poncho, cuna y tradición. Ay, mi catamarca, quiero ser tu nombre, por tus viejas calles no recuerdo hoy. Quiero ser la tarde de la que ya la me da, doña plantasita de algún gran amor, que es feliz que soy, ay, yo recordarte mi catamarca, quisiera volver para llorar en tu catedral. Porque allí te espera la Virgen del Valle, que junto a mi madre la quiere encontrar, que allí ya la Virgen del Valle, que allí ya la Virgen del Valle, que llorando espera junto a la Alta Fera del Rancho Natal. Bueno, que llorando espera junto a la Alta Fera del Rancho Natal.